Pues sobre todo la idea de la reforma anterior era disminuir la contratación temporal y eso significaba que, bueno, se habían utilizado de una manera bastante abusiva porque todos hemos tenido contratos de obra o servicio, contratos de duración determinada por circunstancias de la producción, entonces estos contratos en realidad prácticamente, bueno, hay muchísimos que se pueden ver que están hechos en fraude de ley y porque no cumplían con lo que marca la ley que tenían que ser, bueno, que eran un poco la finalidad o el objeto de ese contrato. Pero lo que se intentaba era limitar estos contratos temporales que habían sido utilizados de manera muy abusiva, como ya digo, y limitarlos en el tiempo, es decir, que no superasen una determinada duración con el objeto que luego o bien la gente fuese indefinida y le diese una cierta estabilidad en el empleo o bien que, bueno, que los echases pero que no estuvieses contratando continuamente de manera temporal. Entonces la idea era esa. El ministro de Trabajo salió diciendo que, bueno, la idea era reducir la temporalidad porque era una lacra. Y, de hecho, las estadísticas decían que básicamente lo que teníamos eran contratos temporales. Entonces se establece un plazo máximo que no puede ser mayor de tres años, ampliable a cuatro, o 24 meses en 30, etc. Hay un límite temporal. Y luego hay un incremento progresivo de la indemnización porque si cuando a ti te despiden por un contrato de obra o servicio o un contrato temporal son ocho días de indemnización por año trabajado. Entonces esto se ha hecho que progresivamente vaya aumentando hasta los 12 días. Progresivamente digo porque hasta el año que viene no son nueve, hasta el siguiente no serán diez y así sucesivamente. Con lo cual nos ponemos ya en 2015 o 2016, no sé muy bien, para que sean 12. ¿Por qué digo que luego ha habido re-reformas sobre esta reforma? Pues porque luego esto en realidad con las últimas reformas se ha eliminado toda esta limitación porque, bueno, con la idea de que era mejor tener un contrato temporal que no tener contrato. Entonces, bueno, lo que os voy a contar igual se queda un poco ahí, ¿no? Se queda en el limbo porque va a estar suspenso durante unos años. No sabemos muy bien. Luego también, bueno, pues se modificaron también otro tipo de cosas como puede ser la nulidad de los contratos. Antes, bueno, pues a lo mejor un contrato podía ser nulo por determinados fallos o sin embargo se redujeron las causas. Básicamente un contrato solo puede ser nulo cuando es discriminatorio, cosa que es difícilmente demostrable, o cuando está en el ámbito de lo que es la maternidad, por ejemplo, ¿no? Una mujer embarazada, pues es fácil demostrar que ha sido despedida igual en su reducción de jornada y eso sería un contrato nulo, pero también se reducen las causas de nulidad, con lo cual esto quiere decir que lo que hace el empresario es decir admito la improcedencia del despido, te pago y ya está. Y luego en cuanto a las indemnizaciones por despido, que los empresarios dijeron que en realidad, y bueno, esto es cierto, se habló mucho de abaratar el despido y dijeron que con la reforma no se abarataban los despidos. Bueno, se abarata un despido, que es el despido objetivo. El despido objetivo puede ser porque la empresa a una persona concreta, pues le diga, mira, por causas técnicas, económicas o de producción, se te echa a ti y a dos más. No llega a ser un despido colectivo, pero sí que, bueno, se llama despido objetivo o puede ser también, pues, por otro tipo de causas como absentismo, etc. Este despido, si era improcedente, todos los despidos calificados como improcedentes, después tenían 45 días de indemnización al año. Este en concreto, si se calificaba como improcedente, se reducía esta indemnización a 33 días. O sea, yo admito la improcedencia, pero como es objetivo, en vez de pagarte 45, te pago 33. Además, se reduce el máximo también. Si antes era un máximo de 42 mensualidades, ahora es un máximo de 24. ¿Qué pasó con esto? Pues que a diciembre el Ministerio de Trabajo publica unas estadísticas. Así te metes en la página y en una de estas pestañas que nadie lee, pues, hacen actualidad laboral. Pues ahí, y habían aumentado de manera considerable los despidos objetivos. ¿Por qué? Porque si tú reduces la indemnización de un determinado despido, obviamente, los empresarios se van a ir a por ese despido. Después, luego ya admitirán la improcedencia, pero ¿qué más da, no? ¿Qué más da admitir la improcedencia de uno o de otro? O sea, el hecho al final es que se abarata el despido. Claro, realmente esa es la consecuencia. Ellos dicen que no, porque solo se ha abaratado ese despido, pero al final la consecuencia es esa, claro, que lo terminas abaratando. ¿Qué más se estableció en los contratos para la formación? Bueno, los contratos para la formación son básicamente, pueden ser de dos tipos. Hay contratos de prácticas, que es cuando tienes una titulación superior y hay contratos que son formativos. Los contratos formativos son para cuando no tienes una titulación ni tienes unos estudios. Y estos contratos lo que hacen es darte una formación a la vez que haces unas prácticas en una empresa. Imaginaos, no sé, alguien que va a trabajar en un taller y le mandan a una escuela a estudiar mecánica un porcentaje de la jornada y el otro porcentaje trabaja en el taller. Un ejemplo. Bueno, pues ese tipo de contratos. Lo que se hizo fue, si antes la duración de un contrato en formación solo se podía, bueno, la duración, el contrato en formación solo se podía hacer desde los 16 hasta los 21 años, es decir, si tú tenías 25 no te podían hacer un contrato para la formación, te tendrían que encuadrar en otro ámbito. Bueno, pues se amplió a 24 años, o sea, ya desde 16 a 24. Y luego ya veremos que con las sucesivas reformas estos 24 se han convertido en 30 y, bueno, quién sabe. Y los contratos de prácticas, que eran los de la titulación, si te los podían hacer, tú terminabas una carrera o una titulación de grado superior, bueno, pues te los podían hacer durante los 4 años siguientes a terminar tu titulación, pues también se amplía. Ya te los pueden hacer durante los 5 años siguientes, ¿no? Vamos ampliando los plazos de manera... Yo recuerdo cuando eran 2 años solamente. Sí, bueno, fíjate. Ya son 5. Ya te pones igual en 40 años y tienes un contrato formativo de prácticas o quién sabe. Y bueno, pues se amplió la edad y lo que se hizo, también tenían una duración máxima, los contratos de formación, que podían estar entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. Ese máximo de 2 años también ha sido ampliado posteriormente, pero lo veremos en reformas posteriores. Con lo cual, en esta reforma, lo que dicen que se pretende es disminuir la temporalidad, poniendo unos límites, se disminuye la indemnización por despido objetivo, que al final ya hemos visto que realmente al final todos son despidos objetivos, y en cuanto a los contratos formativos, lo que se hace es aumentar el periodo en el que puedes tener ese tipo de contratos. Y luego se establece en una disposición adicional, que son de estas también al final, que nadie se lee, que es la creación de un fondo de capitalización. Esa gran idea del ministro de Trabajo. El fondo de capitalización, básicamente, establece que, sin incrementar las cotizaciones por parte de los empresarios, lo que significa que si de algún lado tienen que salir, saldrían del trabajador, tú vas metiendo como en una bolsa el dinero cada mes un determinado número de días al año, que eso se tendría que determinar posteriormente. Entonces, tú con ese dinero, bueno, la empresa, básicamente, ese dinero que es el que está en el fondo de capitalización, pues si era un despido, a ti te reducían. Si la indemnización era de 45 días, pues a ti del fondo de capitalización te quitaban la parte, si, por ejemplo, tú habías puesto 7 días de salario al año, pues en vez de 45 eran 45 menos 7, serían. No estaba estructurado, pero sí que salía, en principio saldría parte de la indemnización de lo que tú habías puesto en ese fondo de capitalización. Que no te despedían, tú lo ibas acumulando durante toda tu vida laboral. ¿Qué pasaba al final? Que tú podías coger ese fondo de capitalización, ese dinero que después de todo era tuyo, y claro, era como te grababan, es decir, te ponían más impuestos si lo cogías todo junto que si lo ibas cogiendo cada mes. Si tú lo vas sacando cada mes y tú ya te has jubilado, quiere decirse que es un complemento a pensiones. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un plan de pensiones alternativo que no es público? Esto se ha quedado de momento en suspenso también porque luego se vio inviable, dada la situación, y el ministerio, si bien no ha cejado, quiero decir que él quiere continuar estudiando la medida, pues lo ha pospuesto para 2013. Sí que es un fondo que está basado quizá en la idea del fondo que existe en países como Austria, o creo que en Italia también existe, pero bueno, se veía difícil de poner en España. Quizá por el número de contratos o porque no se sabía muy bien cómo se iba a financiar. Pero bueno, básicamente lo que daba miedo era un poco eso, que si tú, además es que en qué punto, si tú tienes un plan de pensiones, por decirlo de alguna manera, un complemento a pensiones con este fondo, pero a ti de ese fondo, a ti te han despedido, porque puede ser posible a lo largo de tu vida laboral, te pueden despedir mil veces. Pues si te despiden y tú ya has gastado ese fondo, tu complemento a pensiones es más bajo. Si tú bajas las pensiones estatales, que de hecho se han bajado al aumentar la edad, y lo que haces es poner un complemento, que no deja de ser algo privado, sí que ya estás fomentando un desequilibrio. Entonces, bueno, básicamente eso era la reforma de septiembre del año pasado. Si nos vamos en el tiempo, ha habido, pues como os he dicho antes, ha habido numerosas reformas que han ido orientadas a lo que era incentivar la contratación por parte de las empresas. Hay una medida en diciembre de 2010 que se basa sobre todo en incentivos fiscales a las empresas. Vamos a bajarles los impuestos, básicamente, ¿no?, para que contraten. Yo no sé si visteis más contrataciones a partir de diciembre que antes. Sí, muchas veces. He visto las mismas. Pues hay una serie de incentivos que, bueno, que las empresas también dicen que en realidad no tienen incentivos ni tienen bonificaciones y tal. Tienen bastantes bonificaciones, dependiendo del contrato. Después, en febrero, vuelve a salir otra reforma laboral, bueno, otra reforma, que sobre todo, bueno, pues, se basa también en bonificaciones, en establecer una serie de bonificaciones para la empresa. ¿Qué quiero decir con bonificaciones? Que le reducen las cuotas. Si la empresa se quejan de que tienen que cotizar, que es verdad, bueno, por cada trabajador se cotiza y es una cantidad considerable, eso está claro. Pero, claro, hay bonificaciones que llegan al 100% de las cotizaciones, que eso no está saliendo del empresario. Eso saldrá en su momento, pues, del organismo que haya aprobado esa reforma, que puede ser, pues, desde la Seguridad Social o los presupuestos generales del Estado, etcétera. Entonces, en esa, además, ya empieza a haber una... O sea, ya hay una como contrarreforma a la reforma, porque si bien en la reforma del año pasado, en la de septiembre, perdón, se decía que había que reducir esa temporalidad, estableciendo unos límites, pues, ya aquí lo que se fomenta es los contratos de trabajo a tiempo parcial que no crean nuevos empleos y ya se bonifican, sobre todo, pues, estos contratos que igual son más temporales. Se bonifican, de hecho, los contratos a tiempo parcial en un 100%, con lo cual la empresa ya no tiene que pagar cuotas de Seguridad Social de ningún tipo. El problema que se dice que tiene España es que más o más, o por lo menos al menos un 40% de la producción es del sector servicios. Entonces, en el sector servicios no hay cualificación. O sea, en el sector servicios tenemos hostelería, tenemos, pues, tenemos trabajos que no son cualificados, tenemos la construcción. De hecho, se han fomentado los contratos formativos precisamente porque se veía que había un sector de la población, que eran los jóvenes, ya hemos dicho hasta 30 años, que a lo mejor habían entrado en la construcción dejando de estudiar y que ahora salían en un mercado en el que no tenían cabida. Pero, claro, somos un mercado, o sea, somos un mercado laboral descualificado, con lo cual el problema es más ese, yo creo que la producción. Y en cuanto a la temporalidad, a alguien que igual pone ladrillos o sin, o sea, te quiero decir, en un trabajo que no tiene cualificación o un camarero mismamente, pues a lo mejor tú puedes ser muy buen camarero, pero al empresario le va a dar igual porque si contrata a otro al mes ya va a saber hacer, o sea, no son trabajos que exijan una cualificación tan alta como para que ellos sufran el quedarse sin trabajadores. Entonces hay muchísima rotación. Nos habíamos quedado en el de febrero de 2011 que sí que decíamos que había una bonificación del 100% en los contratos temporales, establecía tres medidas, básicamente. Una primera medida era bonificar porque la salida está en que los empresarios contraten, que es cierto, quiere decir, el trabajo lo generan los empresarios. ¿De qué forma? Pues a lo mejor eso es cuestionable, pero sí que de nuevo se introducen nuevas bonificaciones para el empresario. Hay un programa de recualificación profesional, no sé si habéis oído, que ahora para toda esa gente que igual tenía mucha experiencia, entonces se hace como una especie de... sería como un FP o un ciclo formativo en el que se les da una certificación. Ellos les das una formación teórica y lo que ellos aportan es la experiencia. Entonces entras ya dentro del programa este de recualificación de vamos a formar a toda esa gente que no estaba formada, ¿vale? Para insertarla de una mejor manera en el mercado de trabajo. Para esto hay que reforzar el servicio público de empleo estatal. Es decir, que tú vayas al servicio público de empleo estatal y que ellos te hagan tal cual viene en la medida, como tercera medida, por cierto, válgala, que se establecen itinerarios individualizados para cada persona. Es decir, te van a hacer un itinerario, te van a decir esto es lo que tienes, esto es lo que puedes ofrecer, te vamos a buscar un trabajo, lo que sería el servicio público de empleo estatal ideal. Se han destinado un presupuesto de 200 millones de euros y yo no sé tampoco, quizás son críticas personales, pero yo no veo un cambio en la orientación de lo que era el INEM, vaya, del paro que llamamos todos. De hecho, no conozco a nadie que se acoja a este programa. ¿Conocéis a alguien? Yo no, la verdad. Es la primera noticia que tengo de que existe. Pues hay un programa de recualificación profesional, pero bueno, sí que es cierto que tampoco ha sido una medida que se haya acogido especialmente bien. ¿Por qué? Porque a ti te ofrecen esos programas y al final a uno que tiene experiencia le dicen que va a adquirir la teoría y al que tiene la teoría porque acaba de salir de la carrera o porque igual sí que tiene mucha formación pero no encuentra trabajo le dicen que con ese programa adquirirá práctica. Con lo cual queda un poco difuso y no se sabe muy bien para qué es ese programa. Tampoco tengo la respuesta de cuál sería la solución ideal. Sí que el desempleo sigue creciendo y también es cierto que empresarios que antes utilizaban a tres trabajadores ahora utilizan a uno porque les puede sacar el mismo trabajo y además sí que está un poco y esto al margen ya de las reformas siempre te mueves nos movemos en general con la política del miedo ahora estamos en crisis si tú me haces tanto trabajo o si tú no te niegas a hacer este trabajo quiere decir que hay muchas formas de hacerlo quédate una hora más o hazme tal no sé tal proyecto termina tal entonces eso si lo puede hacer un trabajador y encima él tiene miedo de quedarse desempleado porque le han facilitado a su jefe despedirle claro entonces pues hombre sí que por ejemplo con el aumento de los expedientes de regulación de empleo un expediente de regulación de empleo es cuando despides a varios trabajadores superas un límite entonces es un despido colectivo por llamarlo de alguna forma entonces cuando haces ese despido el famoso ere que habréis oído el ere puede ser de varios tipos puede ser un ere extintivo que es cuando directamente te echan y ya está puede ser un ere un ere de reducción de jornada un ere suspensivo en el que bueno suspensivo es como que te quedas sin trabajo temporalmente pero luego te van a llamar entonces sí que se preveía que ante por ejemplo una reducción de jornada que es una medida que podrían adoptar las empresas bueno no despido pero ahora tengo menos trabajo vamos a reducir la jornada y después vamos a continuar con una jornada completa cuando la cosa vaya mejor yo creo que todos los trabajadores incluso estarían dispuestos a asumir esas medidas bueno pues ahí sí que en la primera reforma lo que se estableció es el hacerlo claro el compatible con el paro no tú cobrabas la prestación por desempleo en la cantidad que tú habías reducido tu jornada y si ese ere acababa siendo un ere extintivo es decir al final te despedían sí o sí ese paro no computaba como cobrado hasta 180 días un límite entonces tú era como poner el contador a cero y volver a cobrar otra vez el desempleo pero en realidad yo veo que todo son como muchos gastos igual para es como que todo sale del estado el empresario al final que es el que debería correr con el riesgo y ventura y todo eso pues si le bonificas si estás haciendo todo lo posible y al final es que todo sale del mismo sitio es que él no corre con el riesgo ni nada con el riesgo con el riesgo Gracias.